Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien No sé qué pienso al respecto de este fondo verde Siento que me gusta, pero creo que soy la única persona que ha utilizado un fondo verde Porque, no sé si ustedes sepan, pero los fondos verdes por lo general se utilizan por si tú quieres cambiar tu background y todo eso Pero yo decidí utilizarlo porque me encantó, porque es fosforescente Ahorita estamos en esa onda de todo fosforescente, llamativo Dije por qué no Pero bueno chicos, el día de hoy vamos a estar abriendo cajitas Como ustedes saben, trato siempre casi mensualmente hacer un video de estos de abriendo cajitas Así que si me siguen desde hace tiempo, los invito a que vayan a buscarse un snack, unas palomitas, unas galletitas, una coca cola, leche, lo que sea Porque saben que este tipo de video se hace súper súper largo Porque abrimos las cajitas, vemos lo que viene, a veces le hacemos swatch y todas esas cosas Así que vayan, busquen su snack Pero antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar También chicos, si están interesados en este look que tengo ahorita, lo estoy recreando en mi Instagram Así que pásense por mi Instagram para que puedan ver cómo recreé este look Vamos a empezar con esta cajita con el que recreé este look Que viene de Colourpop No sé si les dije, pero ya estuve abriendo las cajitas para como acelerar el procedimiento Y no tener que buscar una tijera e ir abriéndolo Como les digo, este look lo estuve creando con esta cajita que vino de Colourpop De su paleta Honey Palette Y la verdad me encantó Porque como les dije, también al principio, ahorita está muy de moda Estas tonalidades, fosforescente, amarillo, fucsia, verde, naranja Entonces ellos sacaron esta colección Tenemos por supuesto la paleta Honey Y esta se ve algo así Colourpop es una de las mejores marcas súper buenas y económicas que de verdad yo he probado Y esta paleta me encantó porque no tengo ni una paleta parecida a esta con tonalidades amarillas Y esta tonalidad chicos, no les puedo explicar lo linda que es Que por cierto es el que cargo en la almendra del ojo Pero miren, cuando le haces el swatch es, oh my god, es demasiado linda No sé qué tanto lo puedan ustedes ver Pero es súper súper linda Es como prácticamente glitter Pero se coloca, no necesitas ni pega ni nada por el estilo Es espectacular De resto las tonalidades son muy amarillas Esta es la única tonalidad que es como, no sé, me parece que es como una tonalidad mostaza No sé cómo lo vean ustedes, mostaza, pero tirando ya más a lo marroncito De resto son tonalidades amarillas Por acá tenemos estos pigmentos en polvo Que por cierto, esta amarilla ellos ya me lo habían mandado antes Porque me enviaron toda la colección o todas las tonalidades con estos pigmentos Entonces esta amarilla ya lo tengo Y mandaron esta por acá que es como una tonalidad doradita Por acá nos mandaron esto que dice Here we glow again Y esta es de su compañía hermana que es la Fourth Ray Tenemos esta que es el Glow Out Face Oil Ustedes saben que yo no soy mucho de utilizar aceititos en el rostro Pero eso le serviría bastante a mi mamá Y por acá tenemos este que es un Too Many Face Milk Y esto es para el rostro Pero no sabría decirles específicamente qué es Porque aquí no dice, solamente dice cómo se aplica Por acá tenemos un Lipi Scrap Que esto la verdad me hace falta a mí Me encantaría utilizarlo a ver qué tal Que por lo menos los de Jeffree Star no soy muy amante de ellos que digamos Pero me gustaría probar este a ver qué tal Recientemente me llegó el de la colección de Wet n Wild Y la verdad me encantó ese Que por cierto lo tengo aquí Que es este que está aquí Y ya por último tenemos esto que dice que son un set de brochitas Y las brochitas de Colourpop son bien buenas también Muy suaves Y wow, me vinieron brochas que yo uso bastante Por lo menos esta de lengua de gato Me gusta como para colocar pigmento Este es el tipo de brochita que utilizo para debajo de los ojos Este es una Blending Brush Por acá tenemos este que es como de ángulo Este no sabría mucho decirles cómo lo utilizaría ahorita Tenemos este que es como medio plano Por lo general me gusta utilizarlo para colocar la sombra o el pigmento preciso Sin difuminar, nada por el estilo Y tenemos por supuesto este de puntita Que es el que yo por lo general utilizo para la esquinita del ojo Así que tenemos por acá más brochitas Las brochitas nunca están de más Así que lo voy a estar colocando ya aquí al lado mío La siguiente cajita que tenemos viene de Santi Santi es una compañía de pestañas Que siempre se los estoy mostrando Porque la verdad lo amo, me encanta Y saben que abajita en la cajita de información Siempre les dejo un cupón de descuento Por si están interesados en estas pestañas Sé que los van a amar porque son bellísimos chicos De verdad se los recomiendo al 100 Y esto se ve así Me encanta como ella manda los empaques Muy girly, muy bonito Este papel de estrellitas está espectacular Y por acá me mandó un panfleto, una notita Y me dice por acá obviamente mi cupón de descuento Que es caro el cachan Tienen un 25% de descuento y envío gratis Y por cierto la personita se llama igual que yo Es mi tocaya Y por acá también me dice los estilos que incluye Dice también que viene aquí su pincita Y está muy linda porque la pincita anterior era normal Y tenía el nombre Ahora no sé dónde caer esto Tendría que dañar esto No creo A ver Viene así la pincita La anterior no tenía este corazón Y la verdad que siento que este corazón Le da como ese toque Y aparte hace que podamos agarrar las pestañas Como que mejor Y tenemos por acá todas estas pestañas Y estas son precisamente las que cargo el día de hoy Porque vino en la colección anterior En donde venían tres pestañas Un pegamento y una pincita Entonces esta es la que cargo el día de hoy Y la verdad esta me encanta Por acá tenemos las Vegas Las Vegas sí ya es nueva Y se ve que me va a encantar también Son pestañas que son súper dramáticos Súper llamativos Esto la verdad me encanta Me fascina Por acá tenemos Bronx Bronx también vino en la colección anterior Entonces esta también la tengo Por acá tenemos London London sí es una colección nueva Esta también se ve que me va a encantar La verdad me encantan los estilos que ella está haciendo Tenemos por acá Panama O Panama Que también es muy linda Pero es un estilo como menos tupidito Más a lo natural Por acá tenemos Broadway Creo que Broadway también estaba en la otra colección No estoy muy segura Porque como es una colección más natural No suelo utilizarla mucho Pero también está muy bonita Por acá tenemos Light Bronze Me imagino que le puso Light Bronze Es porque es menos dramática En comparación con la de Bronx Y por último tenemos estas dos Quiere decir que sacó bastantes pestañas También tenemos por acá Baroo Que esta sí es bastante natural Un poquito más cortita No tan 3D Por último tenemos Bahamas Que también es como más natural Pero sí es un poquito más largo Que el que les acabo de mostrar Así que estas son las pestañas Que me estuvo viniendo de Samty Por acá tenemos otra cajita Y esta dice que viene de Urban Decay Por acá dice que me lo enviaran de una vez Como al día siguiente Al abrirlo tenemos esto que es Perversion Y si no me equivoco Perversion es un rímel que tiene Urban Decay Al abrirlo esto se ve algo así Y por acá sí tenemos lo que es el rímel regular Y tenemos por acá el rímel waterproof Tengo que probar el waterproof A ver si me mantienen las pestañas o no Y por último tenemos lo que es el lápiz Que es waterproof Los lápices negros de Urban Decay El 24-7 No solamente el negro Todos los lápices 24-7 La verdad me encantan Me fascinan Son buenísimos Y esto que dice Waterproof Point Eye Pen Dice que es un lápiz Pero bueno En realidad es un delineador Para los ojos Que es waterproof Y ahí está No es tan, 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 tan negro Como a mí me gusta Pero sí es bastante negro Y ahí estoy tratando de limpiarlo Y no se me cae la cosa Así que si me lo ven Ya saben Es el lápiz Y vamos a ver cómo se ve este rímel waterproof Porque yo tengo el otro El Perversion El original El normal Pero oh my god Este se ve así Y lo que me gusta del empaque Es que no sé si ustedes lo puedan ver o no Que tiene como gotas de agua Y se ve súper cool Porque así de esa manera Como que sabes Que es waterproof Si no me equivoco Los de Too Faced También son así La verdad no me recuerdo muy bien Pero a eso fue lo que me vino De Urban Decay La siguiente cajita dice que viene de Colourpop Pero por acá dice Soul Body Me imagino que esta debe ser también una compañía hermana Y al abrirlo esto se ve algo así Dice Show Your Soul Y vamos a ver qué viene por acá Por acá no dice nada Si es una compañía hermana o no Pero yo me imagino que sí son compañías hermanas Por acá tenemos esto Y dice este que es un Body Kabuki Brush O sea que es una brocha Kabuki Y este se ve algo así Oh my god Este está buenísimo para colocarse la base Bastante grande para terminar rápido Y me encanta que dice Sol Como pueden ver ahí Me encanta que todo sea en realidad Rose Gold La verdad está muy bonito Tenemos por acá este otro producto Que dice que es el Shimmery Dry Oil Veamos a ver Esto se ve así Tiene bastante glitter en la partecita de adentro Esto es como un iluminador Como para darte brillo Dice que lo agites bien Vamos a agitarlo Esta es la tonalidad Soft Gold Por acá tenemos otro Déjenme ver a ver cuál me sirve mejor Son lo mismo Solamente que este es como más clarito Y este es como más para piel morenita Vamos a utilizar este Masaje o que lo apliques con tu mano De esta manera Y luego con una brochita Como que lo termines de colocar No sé si ustedes lo puedan ver Porque obviamente hay mucha luz Pero yo viéndomelo así Oh my god Si yo me lo aplico en mis piernas O en mi cuerpo Se vería súper bonito Porque tiene como Shimmer Escarchita Y lo que me gusta Es que es como un aceitito Entonces hace que tu piel Se vea más brillante Menos seco Entonces esto es buenísimo Por acá tenemos otra cajita Que también viene de Color Pop Color Pop Manda demasiadas cosas Estoy muy contenta De estar por fin En el PR de Color Pop Porque es bueno Bonito Barato Me encanta Que me manden Porque así de esa manera Yo puedo probarlo con ustedes Y decirles si algo es bueno o no Por acá viene otra cajita Que viene de Color Pop Y por como lo veo Tiene como ice cream O sea helado En todos lados Tenemos por acá Esta cajita Y por acá dice Hello Top Creamery By Color Pop Si yo no me equivoco Esta es una marca de helados No estoy muy segura Porque no soy mucha De comer helados Que venden en los supermercados Pero sí que es de McDonald's Y de Wendy's Y de esos lados Sí Dice Happy National Ice Cream Month O sea que estamos en el mes De el ice cream Dice que la colección completa O sea si lo quieres comprar así Vale 40 dólares Y si quieres comprar solamente un bundle Vale 12 dólares Así que vamos a abrirlo A ver cómo viene esto Ok Al abrirlo Esto viene así Pareciera que fuesen como Los helados que uno compra en el supermercado Son edición ilimitada Entonces lo van a tener por muy poquito tiempo Así que si están interesados Vayan a comprarlo Tenemos esto así Me imagino que cuando ellos dicen bundle Es que si quieres comprarte este Vale 12 dólares Este está demasiado Demasiado cute Y así se ven estas sombras Que me encanta Porque es como moradito Y en la partecita de arriba Dice Hollow by Colourpop Estas sombras La verdad me encantan Pero algo que no me gusta mucho Este tipo de sombras Es que si no las utilizas Se secan Entonces tienen que estar como que Revisándolas O utilizándolas O si no se te va a secar Y las vas a tener que botar Esta tonalidad es como Una tonalidad muy rara Porque tiene como naranja Morado Amarillo Me encanta Que es súper súper cremoso Y en definitivo Tiene todas esas tonalidades Que les mencioné Fucsia Moradito Azulito Y está muy linda Esta tonalidad Por acá tenemos Esta otra La tonalidad que les estoy Enciendo el swatch Se llama By the pound Y esta se llama Extra sparkling Vamos a hacerle el swatch A ver Esta se ve algo así Es una tonalidad Doradita Vamos a ver La siguiente Esta se llama Rainbow swirl Y esta es Birthday cake Vamos a ver Las tonalidades Que vienen por acá Esta se ve algo así Este empaque es rosadito Entonces quiere decir Que cada sombra Viene con empaque De color diferente Entonces este me encanta Y esta tonalidad chicos Oh por Dios Por las luces Que con las que grabo No la pueden ver bien Voy a acercarlo Para que ustedes Lo puedan ver mejor Y miren esa tonalidad Miren como es Tiene tonos diferentes Y vamos a hacerle El swatch Oh my god Todas estas sombras Son demasiado cremositas Y esta se ve algo así Por acá tenemos La siguiente Que se llama Main chip El empaque de esta Como pueden ver Es verde Esta también Es así De esos como Diferentes tonos Vamos a hacerle El swatch Oh Así se ve Esta tonalidad Como pueden ver Las tonalidades Son muy Pero muy sutil Son lindas Pero No tienen mucho pigmento Que digamos Vamos a pasar A probar Esta otra Que es totalmente Blanca Y así se ve Esta tonalidad Blanca Y por último Tenemos Tenemos Strawberry Vamos a ver Cómo se ve Strawberry Oh my god El empaque de Strawberry Me encanta Es como Rojo O fucsia Fosforescente Está muy linda Y esta tonalidad Se ve algo así Vamos a hacerle El swatch Esta tonalidad Me gusta también Y tiene como Reflejos dorados Por acá tenemos Esta otra Vamos a hacerle El swatch Y esta Se ve Algo así Por acá Tenemos Esta cajita Que viene De Reblor Como pueden ver Le quité ya El sticker Porque aparece En mi dirección Y al abrirlo Esto se ve Algo así Por acá Tenemos Tenemos los Panfletos Y si no me equivoco Vienen por acá Lápices Para ojos Y viene Un rímel Por acá Me encanta Este empaque O esta bolsita Esto se ve Algo así Estos tipos De bolsitas Me recuerdan muchísimo Cuando mi mamá Iba para Una tienda A comprar cosas Que se llamaba Sandrita O que se llama Sandrita No sé si todavía Existe o no Y siempre que compraba Productos Que si Clinique Que si Este Lauder Y todo eso Venían siempre Regalitos con bolsitas Así Y me recuerda muchísimo A eso Así se ven Estos Lápices Para ojos No les voy a estar Haciendo el swatch A estos lápices Para ojos Porque yo no soy Mucho de utilizar Lápices para ojos Al menos que sea De color beige Entonces esto Yo se los puedo Sortear a ustedes Entonces no lo va a estar Haciendo el swatch Pero este azul Me llama muchísimo La atención Pero por más Que les quiera hacer El swatch No No quiero solamente Hacerle el swatch Y luego no utilizarlo Pero si Vinieron estos lápices Y vino por acá Su rímel Que este rímel No dice que sea waterproof Entonces no creo que sea waterproof Y si no es waterproof Ustedes saben No me sostienen Mis pestañas Pero sí Eso fue lo que vino De este bolsito De Reblon Por acá Tenemos esta siguiente Cajita Que viene No dice Pero vamos a ver Qué es esto Cómo se abre Ok Se abre por acá Ya estaba yo perdida Y sin saber De cómo se abría Esta cajita O cómo se abre Esta cajita Tenemos esta cajita Que todavía Al verlo así Todavía ni siquiera sé Qué cajita es Pero vamos a abrirlo Ok Al abrirlo Esto se ve algo así Y es de Sally Hansen Sally Hansen Es muy conocida Por sus pinturas de uñas O por lo menos Yo lo conozco Por las pinturas de uñas Que son demasiado buenas Pero también Ellos hacen productos O cremas Para el broncear De la piel Y todo eso Que eso fue lo que Nos estuvo llegando Ya que ahorita Estamos en esa temporada De verano Y todo eso Van a estar viendo Mucho este tipo de cosas Porque obviamente Como es verano Pues obviamente Uno tiende siempre A querer broncearse Y toda la cosa Y por acá Tenemos estos Wack Estos son como Para quitarte el bigote Del rostro O cualquier pelito Que tengas en En la cara Pero yo como me hago La láser No lo necesito Entonces ahí está Esto fue lo que me llegó De Sally Hansen Que ni siquiera chicos Tenía idea Que me iban a mandar algo Ni siquiera sé cómo Supieron de mi dirección Pero sí Eso fue lo que llegó aquí La siguiente cajita La siguiente cajita que tenemos Como pueden ver Viene de Avon 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 Como ustedes lo llamen Nosotros en Venezuela Le decimos Avon Sé que en México Le dicen Avon Y sé que en Estados Unidos Se le dice Avon Porque así se pronuncia En inglés Y tenemos por acá Obviamente Los panfletos Y tenemos por acá Anew Vitamin C Es una marca de Avon Pero anew Es como Se le puede decir La parte de alta gama De Avon Entonces para que lo sepan Y Tendieron bastantes Vitamina C Que también Van a ver Mucha vitamina C Por lo que Estamos también en verano Y las personas Quieren aclararse la piel Y todo eso Como hay otras personas Que quieren pronunciarse La piel Y por acá tenemos Otro panfleto Diciéndonos lo que viene Tenemos por acá Este que es el Brighten Serum Vitamin C Esto no lo voy a abrir Esto se lo voy a dar A mi mamá Y por acá tenemos El Waxing Peel Exfoliating Esto es un exfoliante Para el rostro Y viene buenísimo Porque Mi exfoliante Para el rostro De la marca coreana Que estoy utilizando Ya se me está acabando Y oh my gosh Chicos estoy viendo El precio De esta vitamina C Es de 40 dólares Por eso es que le digo Que esta marca De Avon Es la marca High End Ellos El exfoliante Cuesta 26 Este si está bien Y por acá tenemos Este Que es un Lip Treatment Que tiene con vitamina C Y antioxidante Y este vale 14 dólares Este me encantaría Utilizarlo Yo debería Como que Ponerme a utilizar Más estos tipos De cosas Para que mis labios No estén tan resecos Pero este Pero este me intriga Muchísimo En utilizarlo Así que me lo van a estar Viendo muy pronto Si me siguen Mi canal de vlogs Pues me van a ver Utilizarlo Por allá Y les estaré diciendo Que tal Seguimos con Avon 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 Nuevamente Panfletos Y Por acá tenemos ¿Qué será? Esto son Esto será base No sé Vamos a Ver Ok No son bases Son tintes Que dan Como un poquito De color Y me enviaron Las seis tonalidades Que es Fair, light, medium Medium, deep And deep O sea Son como crema Con un poquito de color Esto sería perfecto Por lo menos Para diario Yo a lo personal Lo utilizaría bastante No sé Si tendría Protector solar No tiene protector solar Que ese Eso es lo malo De esto Pero Si tiene vitamina E B5 Para mantener la piel Hidratante Es vegano Tiene seis colores Eso es lo único malo Que no tiene Protector solar Pero el resto Está bien Vamos a abrir La tonalidad Medium Yo creo que así Yo sería Medium Vamos a colocar un poquito A ver Cómo se ve esto Uff Creo que deep Está muy oscurito Para mí Entonces debe ser Que soy light medium Esto se ve algo así ¿Ven? Tiene como un poquito De color La tonalidad Me queda un poquito oscura Pero es como una crema Hidratante Con un poquito de color Como les digo Esto es perfecto Para utilizarlo a diario Por lo menos No te quieres colocar maquillaje Pero tampoco te quieres ver Demacrada Entonces Colocarte esto Sería buenísimo Eso sí Me hubiese gustado Que No sé en dónde me quedé Porque se me acabó La memoria Pero les estaba mostrando Esta cajita Que viene de The Bomb Que es una loncherita Que es bastante vintage Yo no sé si yo llegué A utilizarlo o no Pero está muy lindo Y se ve algo así Dice The Bomb Fire Vamos por acá Estos Panfletos Esto se ve algo así Y algo que me gusta De The Bomb Es que ellos siempre Mandan los productos Dos dobles Entonces así De esa manera Uno puede quedarse con uno Y sortear el otro Así que eso me agrada muchísimo Esta paleta Se ve algo así Tenemos por acá Este blush Y por acá abajito Tenemos otro Oh my god Este está demasiado Cool Es como que Una sola paleta Pero tiene dos Blush En uno Aunque esta tonalidad Moradita No lo utilizaría Tanto como un blush Sino como un Eyeshadow Ah bueno Precisamente Esto dice Que lo puedes utilizar O como blush O como eyeshadow Así que aquí tenemos Este Por acá Tenemos este Otro Que este dice Que es un highlighter O también lo puedes utilizar Como un shadow Si se ve Este que está aquí Obviamente lo utilizaría Como un blush Y este de abajito Pudiese ser Como un Highlighter Aunque lo veo Un poquito oscuro Pero está bonita La tonalidad No sé si hacerlo El swatch ¿Será que le hago El swatch? A ver Bueno Si vamos a hacerle El swatch A ver Como se ve Esta tonalidad Este podría ser Un iluminador Pero Para mi tipo De piel Es muy oscurito Entonces Lo utilizaría Más que todo Como una sombra Está muy bonita Por acá Tenemos esta otra Que también dice Ahorita que lo estoy Leyendo bien Dice que lo puedo Utilizar como Highlighter Como shadow O como blush Esta es una idea Muy pero muy Ingeniosa Y así se ve Esto Que yo utilizaría Como un blush Aunque tiene Muchos brillitos Ustedes saben Que yo no soy Muy fan De utilizar Blushes Con mucho Brillito Y está Este que está Aquí Que es una tonalidad Rosadita Este también Lo utilizaría Más que todo Como un blush Y también Por supuesto Mandaron aquí Su mascara Y mandaron por acá El eyeliner Que la verdad Me encanta Lo único malo Es que no es Waterproof Entonces La mínima gota De agua Que te caiga Te jodiste Porque se te mancha Todo el ojo Es terrible Pero es demasiado bueno Es súper negro Es súper fácil De trabajar Me hubiese encantado Que hicieran uno Waterproof Porque este es bueno Pero como les digo Si te cae una gota De agua Te jodiste Por acá Tenemos esta otra Cajita que viene De Pixi Pixi Nunca puede faltar En estos videitos Y veamos Que es lo que vino Por acá Oh my god Esto está Demasiado Cuchichico Esto es como Esos potes De proteína Que uno compra Pero obviamente Esto no es proteína Dice por acá Pixi Skin Treats Y dice que es Vitamin C Como les digo También están haciendo Muchos vitamin C Porque es verano Y tenemos Varias cositas por acá Algo que me encanta De Pixi Es que ellos siempre Hacen como que Cosas personalizadas Con tu nombre Y eso es Demasiado lindo Porque se ve Que la compañía Se esfuerza Por no sé Por hacerle las cosas A cada uno De nosotros Por decirlo así En la partecita De atrás Aquí Dice aquí Que es preparado Para Karol Por acá Tenemos este Vitamin C Lotion Que es un Moisturizer Y Pixi Hace productos Para el rostro Demasiado bueno Este se ve Algo así Por acá Tenemos Este tónico De vitamina C Los tónicos De Pixi Son excelentes Son buenísimos Tenemos por acá Un cleanser Este No sabría decirles Si es De espuma De qué será Ustedes saben Que yo no soy muy amante De los cleanser Que sean de espuma Ni nada por el estilo Lo tenía que probar A ver qué tal Porque de todos modos El green tea Ya se me está acabando Aunque Siéndole sincera Creo que Si se me acaba Mi limpiador de green tea Lo seguiría comprando Porque es buenísimo Por acá Tenemos Un vitamin C Caviar Balm ¿Y esto qué es? Burning Leaf on Mascara Ok Esto es Una mascarilla Y te lo dejas Durante la noche Y por último Tenemos este serum De vitamina C Que ustedes saben Esto va Directo Para mi mamá Porque a ella Si le gusta Utilizar mucho Lo que son Vitaminas C Y eso fue lo que vino En esta cajita Que por supuesto Esto no va a ir A la basura Lo voy a guardar Porque obviamente Tiene mi nombre Y creo que aquí Le puedo poner Cositas No sé Por acá tenemos Otra bolsita Otro paquetito Y ese viene De Buxom Creo que Buxom Es otra de Las marcas Que nunca pueden faltar Por acá Y vamos a ver Que vino Esta vez Por acá Tenemos Este panfleto Por lo que estoy viendo Son labiales En bullet Y oh my god Chicos Yo ahorita estoy amando Los labiales en bullet Muchísimo más Que los labiales en líquidos Por alguna razón Me encantan ahorita Y tenemos aquí Varias tonalidades Que estuvieron enviando Que son tonalidades Muy rosaditas Muy moraditas Me encanta El empaque del labial Dice box También la partecita Adentro Y en todo el labial No sé si lo puedan ver Tengo que ponerlo aquí No sé si pueden ver Que tiene como Labios En todo el labial Y obviamente Esta tonalidad Me va a encantar Algo que me estoy dando cuenta Esta es la forma De como hicieron El labial Es como hundido Los labiales normales Por lo general Son rectos Este es hundido Entonces Como que va perfecto Para colocártelo En los labios Y eso es algo Que me gusta Vamos a hacer el swatch Ahí está Para hacer el swatch No es el mejor Que digamos Porque obviamente Es hundido Entonces esta es una parte plana En cambio los labios no Pero esta tonalidad Me fascina Y oh my god Ahorita estoy En esa onda De utilizar labiales Que sean Cremositos Esta tonalidad La voy a abrir Porque me está Como llamando Por alguna razón Viéndolo así Sé que es como Un moradito Llamativo Pero tengo que abrirlo A ver si de verdad Se ve así Como se ve en el empaque Porque a veces Las tonalidades Nos engañan En el empaque Ok Si es como Me lo medio imaginaba Es una tonalidad Muy interesante Muy bonita Porque les puedo decir Y asegurar Que esta tonalidad No la tengo En mi colección Y creo que nunca He utilizado un labial Así como tal De esta tonalidad En mis labios No me recuerdo Pero es una tonalidad Muy bonita Por acá tengo Esta otra cajita Que es un poco Pesada Y que cuando Me llegó Decía que lo abriera Lo más antes Posible Y obviamente No estamos abriendo Lo más rápido Posible Pero Veamos a ver Y por supuesto Tenemos los pampletos Me imagino Que es una colección Con productos Que tienen que ver Con la patilla Con la sandía Como ustedes Le llamen Nosotros en Venezuela Le decimos Patilla Por lo general Pero también Le podemos decir Sandía Esto se ve Algo así Dice por acá A juicy Refreshing Treat Tenemos por acá Esto Que son Dehydrate Hibiscus Lime O sea Son limones Deshidratados Y son rosados Están muy bonitos Y oh my god Tenemos tantas basuritas Déjenme agarrar aquí Una cajita Para echarlo ahí Porque si no Ocho Se va a volver loco Después se lo come Y oh my god No quiero que le pase nada A mis pequeños niños Que no ha llegado Por acá A interrumpirme Por la razón De que Tengo la puerta cerrada Porque tenía Todas las cajas aquí Y no la podía abrir Pero si no Estuviese ya Por acá Tenemos por acá Esto que dice Cocktail Courier Y este es un Cocktail Rimmer Cuando tomas una margarita Puedes pedir Como el borde De sal De azúcar De lo que tú quieras Bueno Esto es precisamente Para hacer el borde De las bebidas Este tiene tajín Tiene black pepper Y tiene sea salt Así que Eso es lo que está aquí Esto Se ve delicioso Con solo leer tajín Oh por Dios Me fascina Tenemos por aquí Lo que son Limas Muchas personas Se confunden Por lo menos Nosotros los hispanos Nos confundimos mucho Con lo que es Lima Limón Estos verdes Son lima Y ya se están Medio dañando Por eso me imagino Que decía Que lo abriéramos Lo antes posible Porque ya Esto se está poniendo Feito Ya se está poniendo Amarillo la cosa Este ya se está dañando Esto ya los tengo que botar Los otros los puedo utilizar Para mi agua Por acá Tenemos Espectacular Club Soda Tenemos Soda por acá Será que aquí nos mandaron Un tequilita O algo así No lo creo Pero veamos A ver Por acá tenemos Cositas Tenemos por acá Este Watermelon Small batch Simple syrup Esto es Eso syrup Que uno le coloca A las margaritas Para hacer el sabor Por lo menos Si pides de Patillas Si pides de Mango De fresa Uno le echa un poquito De estos tipos de syrup Para hacerlo Entonces Este es de Watermelon Y me gustaría olerlo A ver que tal Dice que se daña En septiembre Esto huele Y sabe chicos Oh my god Sabe demasiado rico Y eso que Yo no soy muy amante De la margarita De Watermelon Pero Eso está Riquísimo Y por último Tenemos De este lado Otro Que es Es también lo mismo Es un syrup Pero este es de Ancho chile Más vainilla Ancho chile No sabría decirles Qué tal sería esto O sea La vainilla está bien Pero el ancho chile Vamos a probarlo A ver Oh my god Esto pica chicos Oh my god Es que no sé Cuál es el ancho chile Por eso no sé Si pica o no Esto pica O sea no es que Wow Pica demasiado Pero al final Tiene como Un poquito de picante Y sabe a vainilla Está muy rico Está dulce Está rico Me gustó Pero pica Y ya por este lado Tenemos las cositas Que vienen En esta colección Y es esta Mascarilla Que también es una Mascarilla Over9 Que te lo dejas De Watermelon Este yo A lo personal Ya lo tengo Ya lo he utilizado Y la verdad Me encanta Huele divino Se siente refrescante En el rostro Se los recomiendo Y por acá Tenemos Este Water Jelly Hydrating For combination Skin Este es para piel Combinada Y es a base De agua No lo he utilizado Pero como saben Yo soy de piel Deshidratada Y necesito mucho Como cremitas Que me hidraten El rostro Por lo menos Las cremas Que son de gel Son más que todo Para personas Que tienen piel Demasiado grasiento Que se puede Fritar un huevo En el rostro Estos tipos De gel Son perfectos Para ese tipo De piel Porque ayuda A que no te salga Más grasa Pero no porque Seas de piel Piel grasa Quiere decir Que no te vas A hidratar tu piel Porque ya tienes Mucha grasa Eso es totalmente Falso Entonces Si ustedes Son de piel grasa Extremadamente Grasosos Siempre traten De ir a buscar Cremitas Que sean A base De gel Y ya por último Para terminar Con esto De Bliss Vino por acá Este Repletioning Watermelon Toner Es un tónico Y la verdad Me hacía falta Ya un tónico Para utilizar Este Nunca lo he utilizado Pero me encanta Que venga con su pump Y justamente Estaba buscando A ver si tenía alcohol Por lo general No utilizo Muchas cosas Que tengan mucho alcohol O que tengan alcohol Y dice Acoco free Entonces Esto me viene Buenísimo Perfecto Siento que eso Va a ser divino Va a oler Súper refrescante Y ustedes saben Que yo no soy Amante de los olores Ni nada por el estilo Pero por lo menos Olores así Que sean de fruta Y eso sí Lo disfruto mucho Por acá Tenemos esta cajita Que viene de Joabox Beauty Esta es una cajita De suscripción Coreana Si no me equivoco En donde Obviamente Lo pagas Y te lleva una cajita Mensual Déjeme leerlo Por acá A ver Si dicen algo Por el estilo Porque no estoy muy segura Cómo funciona Esta es la cajita De julio Y dice Travel Kit Y dice Que es el Joabox Korean Beauty Subscription box Tenemos este panfleto Que me imagino Que te dicen Las cositas Que trae Y como pueden ver Se abre Del otro lado Porque obviamente Viene de Corea Entonces vienen Las cositas Viene la explicación De las cosas Tenemos Por acá Este Real Tonic Smoothing First Toner Oh my god Tónico coreano Yes Amo Los productos coreanos En la partecita De atrás No entiendo Absolutamente Nada Chicos Y la marca Es Actoclastic Vamos a ver Que dice por acá Del tónico Este tónico Tiene un precio De 12 dólares Tenemos Ahora Por acá Esto que dice Que es un Eyeliner Y Este Tiene un precio De 14 dólares Y que es Waterproof En la tonalidad 01 Que es Negro Ok Ahí está No es muy negro Que digamos Pero la puntita Me gusta Bastante De este Lápiz Tenemos Por acá Este Que es Un No sé Qué será esto Déjenme leerlo Por acá Ok Son Como Pod Que lo utilizas Para limpiarte El rostro Y vas a sentir Tu rostro Hidratado Esto está Muy interesante Esto es algo Que me interesa Utilizar muchísimo Y vale 10 dólares Y vienen No dicen Cuántos vienen Pero veo Que vienen Bastantitos Y aquí dice La manera De aplicártelo Es como que Lavarte el rostro Y luego Como que Limpiarte el rostro Con estos Y dice Por acá 3 weeks Intensive care Tendría que ponerme A leer Mejor esto A ver Cómo funciona Esto Pero Si me pongo A ver esto Ahorita Y a leer Todo esto El video Se va a hacer Kilométrico Por acá Tenemos Este Wonderful Body Firming And lifting Bodystick What? Que esto Va a hacer Que te levante El rostro Y que te vea Liso El rostro Sin arrugas Esto se ve Algo así Parece como Un desodorante Esto dice Que vale 15 dólares Y esto Dice que Que te lo apliques En áreas Que sean Súper secos Por lo menos En los codos Por lo menos En los pies Y así Y esto Va a hacer Que te hidrate Esas partes Y por último Tenemos esto Que dice I'm sorry For my skin Y dice que Son 8 pasas Y es un Travel Jelly Mask Y cuando lo abres Esto se ve Algo así Esto está Demasiado bueno Por lo menos Si tú viajas Por un día Solamente te llevas Esto Y listo Y esto Tiene un costo De 5 dólares Pero este está Buenísimo Viene por acá El cleanser oil Viene por acá El cleansing foam Viene el toner Emulsion Que no estoy segura De que sea eso Viene aquí La crema hidratante Tiene aquí Un body wash Tiene aquí Dos en uno Shampoo Y tiene Una mascarilla Para el rostro Esto La verdad Me encantó Por acá Tenemos esta otra cajita Y como pueden ver Viene de Revlon Al abrirlo Esto se ve Algo así Al igual que El empaque anterior Viene con su Respectivo Bolsito Tenemos por acá Este pampleto Que si no me equivoco Vienen por acá Labiales Que son un Vinyl look Vinyl es como Se pudiese decir Como medio brilloso Por decirlo así Voy a hacerle el swatch A estas tonalidades Que me parecen Súper Interesante Muy llamativo Y el empaque Me encanta Igualito a los empaques De los labiales mate Que les estuve mostrando En mi video De favoritos Así que si no han visto Ese video Se los dejo En cualquier parte De la pantalla Para que le den un click Y los lleve directo Y oh my god Ahí está Pudiese decirles Que son como glosses Pero ustedes pueden ver El pigmento Que tiene Ese labial Y vamos a ver Ahora esta tonalidad Oh my god Miren esa tonalidad Miren el pigmento Chicos Que tiene Estos labiales Oh my god Wow Por acá está Esta otra tonalidad Que también Me llama la atención Y son tonalidades Que yo no tengo Y miren Esa tonalidad Oh my god Está espectacular También Y el pigmento Ni se diga Necesito hacer el swatch A una tonalidad Nude A ver que tal Ahí está Me encanta Por alguna razón Sentí que El labial Nude Que estoy colocando Es como menos pegajoso Que las otras tonalidades Que estuve colocando Pero si chicos Eso fue lo que vino Aquí Estos labiales De Revlon Me encanta El empaque No sabía decirles El precio No tienen el precio En ningún lado Pero Está buenísimo Por acá Tenemos una cajita De Benefit Club Pink Que ustedes saben No puede faltar Tampoco Y al abrirlo Esto se ve Algo así Y dice por acá Hello Happy Así se llama Una de sus bases Hello Happy Entonces sacaron También por acá Los polvitos Y me enviaron Cuatro tonalidades Que vamos A estar abriendo Por acá Voy a abrir La número dos No estoy segura Si alguno de estos Me queden o no Pero algo que estuve Oh no Vino partido Vino partido No puede ser Bueno Así se ve esto En la partecita de abajo Tiene como una brochita Y esto tiene un valor De 30 dólares Pero Oh my god Me vino partido Y algo que vi De estos polvos Es que Son de cobertura alta O sea Puedes colocarte Solamente el polvo Y te puede Según cubrir Tus imperfecciones Entonces eso está Buenísimo Vamos a abrir este otro Que es el número tres A ver qué tal Ok Este número tres Si no vino partido Pero yo veo Estas tonalidades Como muy blancas Yo creo que A lo mejor La número cinco Me debe servir No sé por qué No me mandaron La número cuatro A lo mejor La número cuatro Me hubiese servido mejor Sí Pero no me lo mandaron Me mandaron La uno La dos Ah no mentira Si me mandaron la cuatro Entonces la cinco Me debe servir Pero sí Así se ve Esta cosa Y vamos a sacarle La brochita Que No tengo idea De cómo Ah ok Y la brochita Está aquí Y también viene Una esponjita Para que te lo pongas Como tú prefieras Así que Eso fue lo que vino Aquí en Benefit Por acá Tenemos otra cajita Que viene de Benefit También Uh Tenemos estos eyeliner Y tenemos el Backup Bang El Backup Bang Es un rímel Que ya salió Pero me estoy dando cuenta Que hicieron uno nuevo Que es este Que es el azul Creo que no he utilizado Este Backup Bang Desde que me operé Los ojos Entonces me gustaría Utilizarlo A ver qué tal Y por acá Tenemos los Lápices Para los ojos No le voy a estar Haciendo el swatch Porque ustedes saben Que no utilizo lápices Para los ojos Pero dicen que También duran 24 horas Esto estaría interesante Ver a ver si Funciona también Como los de Urban Decay Por acá Tenemos otra cajita Y esta también Viene de Urban Decay Y al abrirlo Esto se ve Algo así Veamos A ver Esto dice Que es el Summer Vibe On Love All Nighter Limited Edition Summer Essence O sea Este es el spray Fijador El All Nighter Pero dice Que tiene Un olorcito A summertime Me imagino Que debe oler Como a coco Algo así Por el estilo No lo sé Pero Eso lo vamos a averiguar Ahorita mismo A ver a qué huele Porque me intriga Saber Qué es ese olor Summertime Para ellos A ver Huele como A playa Chicos O sea No huele a coco Pero me huele A playa Me gusta el olor Porque Es un olor Que tú te colocas Y es Literalmente Summertime Playa Refrescante Palmera Sol A esos Te recuerda Cuando te lo colocas Huele divino Y saben Que All Nighter Es uno de mis Setting spray Favoritos De todo el tiempo Creo que Ustedes a lo mejor No me ven utilizando Cuando estoy grabando Videos Porque obviamente Luego de que yo grabo Videos No hago más nada Entonces no es un producto Que voy a estar utilizando Porque tampoco es muy económico A cada rato Pero por lo menos Si tengo un cumpleaños Si tengo un evento Si tengo cualquier cosa Este es el setting spray Por el que siempre Me voy Y ya por último Para ya terminar Tenemos Huda Beauty Y Huda Beauty Siempre viene En un paquete De DHL Entonces por eso Cuando siempre lo abro Ya sé Que es Huda Beauty Entonces así Se ve esto Esto dice Que son Power Bullet Matte Lipstick Esto está Un poco extraño Porque Creo que ellos Ya me habían mandado Unos labiales Mates En Bullet A lo mejor Y sacaron Más tonalidades No lo sé Pero vienen Así Como los otros Que les he mostrado Anteriormente Así que no les voy a mostrar Todos Porque ya este video Está bien largo Y eso que pensé Que casi no tenía Esto es lo que pasa Cuando tratas De abrir Cosas Con tu brocha El empaque Viene así Como todos Sus labiales Y esta tonalidad Me encanta Es una tonalidad Bastante nude Y se llama Stay Caution Y es una tonalidad Que yo No tengo Y miren Así se ve Me encanta Y les voy a ser sincera Ahorita que les hice El swatch A este labial Yo no soy muy amante De los labiales Mates De Huda Beauty Porque Siento que son Muy Pero muy resecos Entonces No me gusta mucho Pero al colocar Este Me di cuenta De una vez Que la fórmula Es totalmente diferente Es mucho más suave Por acá tenemos Esta otra tonalidad Que se llama Anniversary Que son tonalidades Que me están gustando Muchísimo Y este se ve Algo así Se parece Pero este tiene Como un toque A lo rosadito Y este más A lo cafecito Pero sí chicos Al hacer el swatch De estos full Me di cuenta Que son mucho Más cremosos Que los otros Porque los otros Son que te lo colocas En el labio Y te estás jalando Los labios No me gusta mucho Pero esta fórmula Está Buenísima Que ya voy a dejar De una vez Estos labiales Por acá Y bueno chicos Estas fueron Las cositas Que me estuvieron Llegando Como siempre Muy agradecida A todas estas marcas Que me envían Cositas Donde puedo probar Y compartir con ustedes Y darles mi opinión Si les gustó Este videíto Les recuerdo Que me pueden dejar Un bonito like Para yo saber Que les gustó Y les recuerdo De que se pueden suscribir Al canal Que tenemos Un sorteo Ahorita En el canal En donde todos Pueden participar Pero bueno chicos Yo me despido De ustedes Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao